¿Queréis comprar los FIFA Points más baratos? Pues ya sabéis, tenéis en EVA todo en la descripción Pinchad en el enlace y aprovechad las mejores ofertas de todo el mercado Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Han vuelto las mejoras de Player Pick Son más 80 y con 4 elecciones Así que, contenido y calidad chicos Vamos a hacer, bueno vamos a hacer, voy a abrir 50 Vamos a hacer los Player Pick de, no sé si es un Player Pick o sobre de más 85 Bueno, lo que sea, creo que es Player Pick Y también hay icono, pero bueno, eso ya veremos, lo veremos en directo Ya sabéis, en Twitch me podéis seguir Aquí también podéis dar al canal a suscribirse Dejar un pedazo de like en el vídeo, contenido y calidad chicos Y nada, sin más dilación, con peladito facherito CR7 Vamos al lío y vamos a por esas mejoras, a ver que tal Compra tus monedas en fifacoin.com con su nuevo método anti-baneo Con el código PUMUS tienes descuentazo, ya sabes, todo en la descripción Y si quieres los mejores sobres, fifajackpot.com es tu página Ya sabéis que con el código PUMUS tienes un 20% más de puntos Bueno chicos, pues ya estamos por acá y vamos al lío Vamos al lío ¡Oh my goodness! ¡Coca y resurrección en la primera! ¡Buah! 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 George Resurrection Vale, aquí vamos a coger a Brozovich, que lo tengo que entregar Pero bueno, como me voy a hacer los player picks de 85 sin problema Bueno, bueno, bueno La primera en la frente chicos Las otras pues ya tal Pero... ¡Oh! ¡Oh Nuachu! Bien, bien, bien Por si piden ir por ahí, pues también viene bien Venga, va, va, va ¡Ojo! ¡Caminante Bernardo Silva! Bien, bien, bien Bueno, aquí vamos a coger a Kier porque es más probable que tenga repetido a... A verla que a Kier Vale, aquí de Brig ¡Oh, qué ricas! Son cuatro elecciones chicos Esto si se hace una batalla con Cacho Le puede dar un parraque aquí sumando, eh Vamos a sumar una, eh A ver Eh... Dos más uno, tres Tres puntos Bueno, pues tampoco es tanto, eh La verdad Pero bueno, la de Koke, cuidado, eh Venga ¡Ojo Keylorsito! Y serían cinco puntos chicos ¡Uh! ¡Vamos! Cositas, cositas Venga, va, danos cositas Que nos hagamos por ahí gratis al... Al icono Gratis, no Que me he gastado... Bueno, no están muy caras, eh Vale, bien, bien Coman Otro caminante Hay que pillar caminantes chicos ¡Ah! Oh, what, thanks Pero bien, bien Esta página me ha gustado con Koke ¡Ah! Slatani Braemobich Esa página me gusta Es buena Es potente Joe Gómez ¡Bien, bien, bien! Todo lo que no se ha repetido me gusta Ya estoy contento con el que más... ¡Oh! ¡The Lord! ¡Muy bien! Ya con Koke Es que estoy contento chicos Ha salido Un capitán Porque luego Suele pasar que no vuelven a salir Las nerfean O no sé qué pasa Yo ahora los estoy haciendo Una hora y cuarenta Después de que hayan salido ¿Vale? Son las nueve menos veinte Han salido a las siete ¿Vale? Aquí Coates Son flojitas ¿Eh? Al fin y al cabo Bueno, piqué Bien Hay que quejarse Lo de flojitas Es porque hay que quejarse chicos No sé cuánto estará Koke Pero bueno Asensio 83 No sé lo que piden tampoco Por el 85 Bueno, aquí Ferran Towers Venga, va Seguimos Vale, bien, 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 bien Maestro Kipembe Busquets Venga, aquí ¿Qué más? Bueno Hakim Zijek Bien, también Me gusta Creo que los repetidos Ya están aquí Me las estoy Pero vamos A ver ¿Cuántas? Ah, no, no Vale, vale, vale Me pensaba que ya estaba En esa página No estaba bien Me quedamos poquitas Bien, Acuña Bien, 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 bien A ver Bueno Tielemans 84 Se firma Se firma Chicos Bueno Tielemans 84 Se firma Chicos Como si no Nos hubiese salido Voy a coger A Diogo Jota Para salir ya De este bucle De esta página Y venga Vale, seguimos Vale, Andidi Muy bien 85 Bueno Perin Es el portero Que he utilizado Para hacerla Por eso no lo tengo Vale Tiago Silva 85 Me gusta Se firma Se acepta Bueno Trippier 84 Oh No voy a coger A Beto Voy a coger A Maguire 84 Ostras tú Que de 83 ¿No? Venga Mati Te ha tocado a ti Mati Venga va Volvemos al principio Coquesito Vale Andres Silva Que lo hemos saltado Dos veces Ha salido dos veces Y no lo hemos cogido Ninguna Pues venga La tercera Para la vencida Tengo a Piqué Pero cogemos a Piqué Vale De Run 82 Vale 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 Witzel 83 A ver No están muy top No están muy top Porque no salen Exceso de caminantes Con D Perfecto No lo tengo Pero media Si chicos Y no están caras Por ahora Uy Chesney Cosita Por ahora no están caras Porque ha sido un surprise Porque claro Todo el mundo Yo creo que esperaría Que pidiesen únicos Y como no han pedido únicos Pues solo han subido Los básicos Los únicos Pues están a 700 Prácticamente está todo igual Morata Olele Venga va 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 Bueno Jandanovic 86 Al final Si que me están saliendo Caminantes Bueno Busquets Pues también Se coge otra vez No pasa nada Al lado de Busquets Busquets Muy bien Muchas gracias Maguire Otra vez Pesado Se están acabando chicos Vale Pau Torres Si que lo cogemos ahora Antes hemos cogido a Joe Gómez Pues ahora Pau Torres Ah Pau Torres Otra vez no Pau Otra vez no Pau Ay que quedan dos Oh Oh Vale Eh Canales Que sale menos que Gosens Así que Y la última chicos Y nos vamos a por los de 85 Bueno Bueno No está mal No está mal Vamos a ver como ha salido esto Pues Caminantes Bien eh Están bien Están muy bien chicos Tres Caminantes Caminantes 25 para cerrar el video A ver si tenemos suerte A ver si tenemos suerte Los player picks Bien chicos Bien Bien Vamos a poner aquí la chavineta Bien Guay Aquí Vamos a igualar un poquito Por aquí Pim pam Queda bien Vale Yo apago monitor Y vamos al lío Vamos a ver Que nos toca La verdad que los picks Los he abierto Volando Vale Vamos allá Vamos allá A ver si los tenemos Repetidos Tengo uno Habrá especial Ay que no Que no es especial Chicos Que no es especial Quien es el repetido Chesni Chicos Chesni Chesni Chicos Vamos a ver Ah Benzema Bueno 89 de media Ojo Ay 85 Gomeyang Las chabinetas Chicos Las chabinetas Aquí Bueno Pues Acabamos con Karim Benzema A ver Por lo menos Hemos sacado a Koke Que no está nada mal Un montón de Player picks Esto pues Lo he hecho Simple y llanamente Con lo que me ha salido Y han sido 11 jugadores De 50 Que la mayoría Los tengo aquí arriba De los que me han salido Tengo bastantes Bastantes aquí arriba Así que Bastante fresco Y nada Lo dejamos por aquí Chicos Espero que os haya gustado El vídeo Dejad un like Si es así Suscribiros al canal Y nos vemos En la próxima chavales Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!